Loco, que esos gringos son más brusos que el diablo, ellos no cogen. Que yo les enseñe. Pero par de pasitos y ya, eh. Dre, ven acá. Enséñame lo que tú tienes. Loco, y no nos puedes muy solos. Dre, ven acá, ven acá. A esa vaina que tú hiciste de nuevo. Pero ¿quién fue que te enseñó esa vaina?